El deltoide son tres cabezas, anterior, lateral y posterior. Vamos a atacar todas las cabezas, un entrenamiento real, sin pausas, con los descansos adecuados y en media hora vamos a transformar esos hombros de acero. Iniciamos. Vamos con un press de hombro con mancuerna. Esta es serie de calentamiento o aproximación. Ahí está, un peso ligero, ir calentando articulaciones, ahí está, muy bien. Recuerda Rey, puedes inclinar ahí ligeramente hacia el frente, listo, ahí sí. Para no forzar el manguito rotado, ahí está. Es la gran ventaja que tenemos en lugar de la barra, porque la barra no te deja doblar las muñecas y las mancuernas sí. Muy bien, aproximación y calentamiento. Vamos a hacer cuatro series. Doce, diez, ocho y un drop set de seis y seis. Un peso retador de doce. Saca el pecho, ahí está. Ahí, doce, uno, dos, dos. Bien, rango completo, recuerden. Rango completo, velocidad controlada, dos segundos al subir, dos segundos al bajar. Esfuerzo real, ahí está. Doce, vamos por doce. Descansos de treinta a cincuenta o sesenta segundos. Dependiendo del desgaste. El primer ejercicio, que es el press de hombro con mancuerna, es multiarticular. ¿Qué significa? Que estamos trabajando dos articulaciones o más y varios músculos al mismo tiempo. En este caso, hay un movimiento de la articulación del hombro y también se mueve un poco el codo. Y estamos trabajando del toide anterior, un poco también el intermedio o medio y el tríceps, junto con el pecho superior. Ahora sí, doce ya. Ahora sí, ya vámonos con un peso. Ya terminamos la aproximación, la de doce y vámonos con unas sesenta libras para hacer bien. Que esté retado ahora y vamos a terminar yo creo que en ochenta, noventa. Ahí está. Uno. Dos, fácil. Diez. Tres. Cuatro. Cinco, muy bien. Seis. Siete. Ocho, no la dejes caer. Nueve. Diez. Descansa, ahí está. De sesenta son esas. Sí. Ok, vámonos con setenta para hacer ocho. Hay que buscar setenta. Sí, sí, está. Sí, está. Ok. Descansar unos treinta segundos más. Ahí está. Agarrar aire. Rey es atleta natural. Más de diez años con disciplina. Está muy fuerte. Vamos a ver la diferencia de su último día natural. que se siente, ¿qué se siente, no? Su último entrenamiento natural al proceso de seis meses con una transformación profesional bien cuidada. Vamos a minimizar los efectos colaterales y maximizar los resultados. Los análisis clínicos son indispensables. Hay que hacer bien las cosas. Seguimos. Vamos por ocho. Ahí está. Bien. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Seis. Dos más. Siete. Sigo, no más. Y. Ocho. Y no la dejes caer. Ahí está. Muy bien. Listo. Y ahora agarrar aire. Puedes dejarla abajo porque va a ser trozo. ¿Con esta? Sí. Entonces agarraríamos ochenta para la fuerza que estoy viendo. Hacemos seis. Y luego le bajamos hasta setenta y otra seis. Que es el peso que veo que va a ser retador para ti. Hay ochenta. Ochenta y cinco. Yo creo que sí jalas ochenta. No, ochenta. Ochenta está bien. Sí, pero aquí está uno y la otra. Setenta. Setenta. ¿Dónde está? Aquí está ochenta y cinco. ¿Cuánto es? Una ochenta. Sí. Agarra setenta y cinco entonces. Le damos seis y le damos otra seis. ¿Qué? Por los descansos. Recordemos amigos. Estamos en Fitwell 2. Aún no abren el gimnasio. Nos lo prestaron. Todavía hay equipo que va a estar llegando, renovándose. En este caso, las mancuerdas ya nos acoplamos y adaptamos a lo que hay. Hay de setenta y cinco libras. Con esa le damos seis y nos vamos a setenta y otras seis. El chiste es que al final existe un esfuerzo real. Que digas apenas pude. Y vamos a ver la diferencia en la siguiente en un par de meses. Cuando grabemos otra vez, ver ya después del ciclo la fuerza. La fuerza. Iniciamos. Todo real aquí. Sin trucos. Seis. Fácil. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Solo. Muy bien. Solo la dejas ahí. Y le ponemos. Ahí está. Ahora sí, seis. Otras seis. El drop es sin descanso. Y aquí te ayudo. Esta era buena. Vamos fuerte, eh. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Te ayudo, eh. Vamos, dalo todo, dalo todo. Seis despacio. Ahí está. Muy bien. Terminamos. Primer ejercicio, eh. Ahora sí, a tomar agua. Descalzar uno o dos minutos. Y nos vamos a ir a una triseta. Ok. Ahorita viene lo bueno. Agarrar aire. Acomodamos todo. Una media hora va. Vamos a tener la rutina de hombro lista. Sin cortes comerciales. Sin cortes. Todo tal cual. Entonces vamos a irnos a una triseta. De hecho, aquí mismo lo podemos armar, eh. ¿Quieres tomar agua? Sí, yo tomé. ¿Ya tomaste? No, van a tomar un trago. Van a ser diez. No, van a ser unos soportes en triseta. Está buena esta triserie, eh. Ya al final no sienten los brazos, no bueno. Laterales. ¿O qué va a ser? Mira. Ahora vamos a irnos. Seguimos con triserie. Tenemos tres cabezas en deltoide. Ahorita vamos a atacar mucho la lateral y la anterior. Mira. Haríamos el clásico lateral. Ahí. Ocho. Ahí es. Por la línea de tiro trabajas mucho el lateral. Deltoide lateral. Ok. Luego, con codos flexionados. El peso se va ligeramente al frente. Y estás trabajando también el anterior. Ahí está. Ocho. Y después, extiendes. Y hacemos frontales. Con agarre neutro. Ok. Ahí está. Entonces, un peso veinticinco iniciamos. Fácil para hacer. Ocho, ocho y ocho. Acuérdate aquí. Derecho. Ahí. Hacia afuera. Ocho. Fácil. Uno. Ahí está. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora sí, con codos flexionados. Es triserie, ¿eh? Sube. Uno. El peso se está yendo al frente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y. Ocho. Y ahora sí. Frontal. Con agarre neutro. Ahí está. Uno. Dos. Ahora es que está bien. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Listo. Si se siente, ¿no? Sí, cómo no. Agarrar aire. Unos treinta a sesenta segundos. Aquí es mucho bombeo. El primero fue más de fuerza. Más básico, ¿no? Sí. Y multiarticular. Entonces, ahí agarramos todo el power. Este es mucha resistencia. Entonces, el primero podríamos decir que trabajamos una hipertrofia con rangos clásicos. De seis a doce. Y es un... Es una tensión mecánica. Es fuerte. Es potente. Y este, que son altas repeticiones. Y que es de resistencia. Estás trabajando un estrés metabólico. Es más bombeo. Ambos sistemas sirven para crear la hipertrofia. Un daño muscular. Al comer, se va a recuperar. Va a seguir creciendo. Y ya con un... Con ayudas ergogénicas, pues pasa al siguiente nivel. Él ya tiene unas bases sólidas. Ustedes lo pueden ver. Es campeón natural. Unas bases sólidas que van a hacer... Que potencialicen sus objetivos y sus resultados. Segunda vuelta. Estuvo retador. Ahí está bien el peso, ¿no? Está bien, está bien. Ok. Vamos. Dos. Extiende más. Tres. Para que no te ayude tanto el trapecio. Porque si haces este, te ayuda el trapecio. Tienes que extender hacia afuera. Ahí. Para que sea el lateral el que te está subiendo. ¿Cuántas más? Ocho. Flexión. Y ahí también trabajas bíceps. Porque lo está deteniendo. Pero se ve el peso al del tobillo anterior. Y sigue trabajando el lateral. No bajas los colos. ¿Cuántas van? Cinco. Seis. Tres. 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 corte comercial todo real todo real muy bien agarrar aire 30 a 60 segundos de descanso es cuánto descanso es lo mejor depende de los objetivos depende el trabajo muscular y la ubicación del músculo que estás trabajando no lo mismo hacer una centella profunda y terminar realmente cansado hacer por ejemplo bíceps que por más que le des es un músculo pequeño incluso aunque tenga los brazos de arno es un músculo pequeño entonces la frecuencia cardíaca el corazón no va a pasar tanta sangre con un trabajo de bíceps como lo trabajas en pierna por ejemplo entonces depende en este caso 30 a 60 segundos es triserie aunque es un músculo pequeño es una triserie que te desgasta seguimos y si ven amigos hay un esfuerzo real estamos aquí sin actuaciones realmente un entrenamiento como debe de ser vamos a ver la diferencia de natural al lado con ayudas ergogénicas bien hacia afuera vamos 8 8 8 lateral con mancuernas lateral con codos flexionados con mancuernas y frontal en agarre neutro con mancuernas 2 vamos 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 3 4 5 6 vamos 7 8 3 mira más os 3 vuelte x 8 cuando ya quieres ir a la mano con todo 1-2-3 4 5 6 no le dejés caer siguiente y no le dejes caer 8 3 vueltas, ya queda 1 ya no se sienten los brazos lo bueno, es la ventaja ya no hay nada o 2 y ya falta 1 agarra aire relajado va a estar buena la transformación va a estar buena mañana vamos a los análisis clínicos así que, checar como anda, como se encuentra sus análisis clínicos, que conlleva y todo, todo, va a ir desde biometría hemática química sanguínea examen de orina también es importante para que lo lleves que más vamos a ver las transaminazas hepáticas glucosa en sangre minerales, como se encuentra testosterona total libre interesante saber como te encuentras y nunca he utilizado ninguna ayuda tiene 30 años está en el prime entonces vamos a evaluar todo eso receptores abiertos si, pues trae los receptores vírgenes como debería ser entonces va a estar una evolución bien fregona última el pilón ahí está vamos 1 afuera 2 8 3 4 5 6 bien hacia los lados 7 a los lados 8 1 flexiona 2 2 3 4 5 6 2 más 7 vamos 8 vamos 1 2 a ganar 3 4 5 3 más 3 más 6 7 y no le dejes caer no le dejes caer ahí está a gusto ¿no? a gusto tomar agua ya llevamos 4 ejercicios vamos a la última triserie de aquí ya nos vamos abajo vamos a ir abajo los poleas amigos importante aquí ahorita tenemos el gimnasio para nosotros podemos terminar con triserie biseries a gusto pero muchas veces no se puede hacer esto en un gimnasio en la tarde hay mucha gente entonces es adaptarte a lo mejor que se pueda en estos casos con pesos libres es muy sencillo poleas no es tan sencillo hay que adaptarnos al hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades muy bien y última triserie ya haríamos 7 ejercicios de hombro tengo que tomar agua así wey si si hay que tomar levantarla con las dos manos vamos a agarrar una triserie buena entonces ya está ya vamos a hacer muy bien ahora ya lo explicamos mira son tres cabezas ahí está mira ya trabajamos bastante con el primero el press de hombro trabajamos mucho el anterior y con mancuernas ahorita trabajamos también mucho el intermedio el medio vamos a atacar ahorita otra vez el medio y el posterior entonces puede traer la luz vamos a hacer poleas laterales y agachado en poleas también entonces mira vamos a agarrar esta polea si este agarre si sin peso puedes agarrar esto con esto si quieres quitarle ese ese gancho se lo quitas le quitas el peso de arriba y ahora si mira vamos a hacer esto el peso de arriba para que no hay interferencia con los ahí está entonces lo agarraríamos si vamos a necesitar agarres si de cada uno con gancho todo este mismo sin costes comerciales así que y y el otro bar hay otro agarril si ahí está importante vamos a poner esta ya descansamos bastante mira si quieres ponte aquí para que veas aquí va un tip ponerlo así para que no haya tanta distancia si lo pones así entonces vas a tener uno muy enfrente y si lo pones así los dos están casi a la medida no hay tanta distancia por eso es importante agarrar entonces lateral ahí 10 nos agachamos posterior 10 y nos vamos a la máquina de posterior va a ser tricel entonces vamos a ponerle dos barras ya sin parar ¿vale? y 7 fácil ahí al frente ahí está y dale lateral si sale 10 si ok 2 3 no lo separes tanto que vaya más ahí hacia los lados para que trabaje más el lateral bien ¿cuántas más? 10 y nos agachamos saca el pecho y derecho te pones ahí uno dos tres bien cuatro cinco seis siete vamos 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 ocho nueve y última diez listo ahí está y un posterior en bajo un peso que aguante bien checa está bien de tu hombro con la resistencia está muy bien el peso está retador está bien ahorita le subimos no te preocupes tres cuatro cinco posterior en máquina seis fíjense está trabajando y aislando bastante el deltoide posterior también ahí ayuda el trapecio pero es el posterior el que está haciendo el movimiento listo ahora sí de treinta a sesenta segundos agarrar aire llevamos una vuelta ya no más quedan tres muy bien agarrar aire el peso que usted retó si es así estuvo bueno si si puedes comenzar con el posterior porque luego sería lateral y luego posterior para que no se te junten y también que vean la diferencia vean sus hombros es un físico atlético pero si se fijan sus hombros no están exageradamente botados no están hipertrofiados de este lado y vamos a ver la diferencia ya con ayudas y una preparación ya con otro tipo de ayudas que ya son que no son suplementos naturales entonces vamos a ver la diferencia a ver ponte este lado chequen los hombros no están hipertrofiados es una característica muy notoria de un atleta natural generalmente porque hay muchos receptores andrógenos cuando utilizas farmacología es de lo primero que se se bota incluso a las mujeres también y es lo que ocupo más adelante ahí ahí está uno ocho bien vamos nueve diez ahí está aguanta el lateral te voy a ayudar vamos vele dos a los lados tres cuatro cinco le voy a bajar le voy a bajar acuérdete un esfuerzo real pero ya cuando no se puede no se puede cinco más ahí está ahí está fácil uno dos tres ese va a ser el peso cuatro y cinco muy bien perfecto posterior posterior uno si si te vi sobrado uno buena velocidad rango completo tres aquí no crean aquí no crean que el rango completo porque he visto videos donde una persona hizo esto el rango hasta atrás mira eso no es posible hasta donde llegues ahí está bien perfecto muy bien dos vueltas ya quedan dos nomás ya está bueno o no un trago de agua si quieres descansamos agua yo también hay que hidratarse bien otra característica que cambia ya cuando utilizas ayudas farmacológicas la dieta puedes comer más hay mejor flexibilidad metabólica absorbes todos los nutrientes a otro nivel entonces vamos a poner poner una dieta más extrema de más comida y cuando haya definición más extrema haciendo más cardio entonces vas a tener un blindaje farmacológico que te va a ayudar a que no catabolices aunque hagamos cosas más extremas vamos a llegar a 100 kilos probablemente en etapa de volumen ahorita vamos a evaluar cómo andas listo tercera vuelta cuatro está bien ese peso si se fijan le bajamos porque es un esfuerzo real al ser triseries ya está cansado bien uno tres cuatro seis siete bien ocho nueve a los lados no al frente a los lados diez muy bien y tercera posterior y tercera posterior ya este peso te reto ¿verdad? si uno cinco cinco fácil seis siete ocho nueve diez perfecto muy bien muy bien y falta una vuelta y ya al final hacemos lo de las poses para que vean cómo anda sin cortes comerciales así tal cual vean la calidad que trae que ahorita no llevamos dieta tan extrema ya el último evento fue en noviembre ¿verdad? once de noviembre once de noviembre ganó primer lugar ahorita estamos fuera de temporada ya off season para que se vean es su genética es muy buena buena disciplina entonces es un físico que muchos quisiéramos realmente obviamente ya sus objetivos son otros así que vamos a ver a un gran atleta natural Rey Luna en su último día y despedida como atleta natural ni modo a ver vamos a ver cómo andas anda off season la dieta ya no es muy exigente tiene tres meses casi que competiste ¿verdad? once de noviembre sí casi tres meses entonces se mantiene de una manera muy decente el short que se vean las piernas ahí está bien debe andar un 14-15% de grasa peso actual 90 90 88 88 90 kilos 1.78 de estatura muy bien totalmente natural aún entonces vamos a hacer las poses obligatorias vamos de frente de frente ahí está muy bien vamos a hacer los perfiles un cuarto de giro a tu derecha ahí está bien la luz ahí donde te sientas bien ahí está abdomen bien un cuarto de giro a tu derecha para quedar de espaldas acuérdate puedes hacer esto estás aquí ahí 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 gira y amplía la espalda ahí está bien un cuarto de giro a tu derecha para quedar del perfil derecho al revés este ahí y gira ahí está abdomen ahí está y un cuarto de giro a tu derecha para quedar de frente bien ya su tiempo nos quedan seis meses para competir vamos a seguir practicando dominando las poses para que siga mejorando ahí está ahora sí vámonos a las poses obligatorias de físico doble bíceps de frente ahí muy bien las dos puntas que estén alineadas es decir harías esto alineadas aquí ahí ahí está nunca soltar el abdomen bien expansión dorsal juntamos las puntas ahí está ahí está alineado hombros muy bien pecho el perfil que te favorezca y esta flexión a la más siéntate más ahí está sí ahí está para que se vea pecho tríceps falta practicar todavía ya su tiempo lo vemos para que sea más fluido todo muy bien doble bíceps de espalda una pierna atrás ahí ahí está excelente bien bien alineado expansión dorsal puedes hacer esto juntas las dos piernas y saca los dorsales ahí alineado muy bien de frente de frente abdominales y cuádriceps hace esto y gira con estilo ahí está no sueltes el abdomen bien siéntate 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 que se vea muy buena pierna tienes y que vean la diferencia entre natural y la preparación final más muscular crecen los brazos los codos y luego puedes irlos juntando ahí está muy bien rey te felicito vamos a hacer una preparación bien profesional ok entonces con esto terminamos media hora de entrenamiento de hombro intenso intenso y vamos a ir viendo cómo va evolucionando ¿por qué? porque ya vamos a pasar al siguiente nivel entonces mañana análisis clínicos también lo vamos a grabar para que vean todo y los vamos a mostrar cómo está su testosterona enzimas hepáticas sangre en general minerales glucosa examen de orina también importante todo todo para ir viendo y cuidando la salud que al final es lo más importante no sirve de nada estar a un gran nivel en un año dos años de plenitud y un físico sobre humano para vivir 20 años de de daños a la salud por no querer invertir en análisis clínicos las ayudas ergogénicas no hacerlo no hacerlo de manera profesional que aún así hay riesgo entonces hay que aminorarlo muy importante cuidar la salud entonces nos despedimos amigos y ánimo listo listo quedó machín en chau